Vale señores, que lo que con que fue Espero que estéis todos bien Vamos a racionar algo que tengo mucha curiosidad Últimamente ya sabéis que me estoy poniendo Al día con República Dominicana Me está encantando Se está apoyando a full Espero que con ese tema también lo apoyéis muchísimo Dos entendencias en RD Tengo ganas de escuchar esto Me ha llamado la atención por el título Bachadril ¿Qué es lo que yo creo? O sea, sí Yo lo primero que entiendo por Bachadril Es que va a ser una bachata mezclada con un drill Igual no, igual Igual bacha es una palabra dominicana Que yo no entiendo y yo que sé Pero bueno, estamos con Relemidos Medienlara, Madienlara Bachadril, vídeo oficial, señores Nada Pues si no me conocéis, soy Edu Jadad un likeazo en el vídeo, suscribiros a la campana Estamos a punto de llegar a 200.000 Me ayudas muchísimo Y nada señores, agradecería que todo lo que estéis viendo aquí Este vídeo Pues me seguiréis en Instagram Porque hay muchas veces que Yo como estoy muy ocupado Estoy haciendo muchos vídeos al día y tal Que no me doy cuenta de lo que se pega en el RD Que no sé lo que sale y tal Así que Agradecería que Pues bueno, de vez en cuando Cuando salga algo y tal Vayáis Los dominicanos me digáis Soy Edu Ponte activo con esta vaina Que queremos ver tu reacción Eso me gusta muchísimo Así que nada señores Ahora sí que sí Vamos con la reacción Vamos allá Ok Esta parece la base de Pasa de Nauka ¿No? Si era así el tema ¿No? Si Parecía eso No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera, espera No, no, no Eh, loco ¿Loco qué es esto? No está muy duro esto, eh Si es el típico tema Que voy a seguir escuchando, eh Hay muchos temas que Esto yo siempre lo digo Estoy muy honesto en mi canal, gente Eh, hay muchas veces Que en las reacciones digo Bueno, está bien el tema Para reaccionar Pero no es un tema que yo Eh, me pondría Cuando me vaya a duchar Por ejemplo Este sin embargo Es un tema que Yo probablemente Después de hacer las reacciones de hoy Me vaya a duchar Y diga Voy a poner ese tema Porque está muy bueno O sea, me lo voy a guardar incluso Una cosa que os voy a decir Y ya me callo Eh, no sé quién está cantando ahora O sea Sinceramente El único tema que Escuché de Redemidos Que lo reaccioné Creo que en el canal Fue este tema que hizo con No sé si lo hizo con Omairi O si Era una respuesta a Omairi O algo así Hablando de Dios Bueno No me hagáis mucho caso Porque tampoco Me acuerdo mucho No me acuerdo Pero creo que Era un tema con Omairi Igual no Igual estoy equivocado Pero no lo sé Me recuerda a eso Y no sé Creo que es este O sea, creo que es el primero El que está cantando En el Redemidos Es muy caribeño el tema Muy Muy bueno logo Muy duro Está muy duro también Los 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 gritos en off esos Que dicen Es muy drillero eso Me gusta El pobre calvo Loco Que estaba tan tranquilo Con su gorrito Que nadie sabía Que era calvo El hombre Iba y se lo quita Loco Está feo Eso loco Una pregunta Madiel Lara No sé por qué Tiene el nombre de mexicano Igual no es mexicano Es que es Me estoy tirando Con cada triple En este vídeo Pero No sé El apellido Como que es muy mexicano A ver Lo voy a buscar ya Para que no me matéis Madiel Lara Artista Vale Te decía yo Que me estoy tirando Unos triples Loco Que Madiel Lara Era el primero Vale 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 Entonces Entonces Madiel Lara Es dominicano Vale Entonces Red Di Minutos También es dominicano Santo Domingo Vale Vale Estaba súper confuso Me he fumado 80 porros Gente Perdonadme Hostia Pues entonces Madiel Lara También le meten muchísimo ¿Sabes por qué Me he confundido también? Porque O sea Me pones Redimidos Y después Me pones Madiel Lara En el título Yo creo que Primero va Primero Redimidos ¿Sabes? Por eso Igual me he confundido Un poco Aquí tenemos El asunto Que no se encuentra En el punto Tiene que ver Lo que pasa Cuando estamos Junto yo Que tú me apunto Yo, yo, yo Vars Yes Demasiado Tiempo en el encierro Hoy nos juntamos Y a todos los malos Allí le vamos a dar entierro Por cierto Habéis visto la sudadera Que lleva Madiel, ¿no? No, no es Madiel Bueno, es un loco No sé quién es la verdad Bacha Drill Estaba guapa la sudadera Es que es como Drill Pero muy alegre ¿No? Muy Muy duro Latino Con el fuego divino Ey Somos el nuevo vino En bacha triperonfilo Uuuu Jajajaja Me da un 10 de 10 Para este tema Chas Como me alegra Ese tema Ey Latino Con el fuego divino Ey Y no El triperonfilo He escuchado ese Wow Me la pone durísima Lobo Muy bueno Ey Ey Uuuu Nada O sea, hombre Respetos para este tema Muy O sea Es que es muy diferente Bacha Drill La verdad Ey Que hijos de la gran puta, loco Que cablo A Move Fire Del cielo Move Fire Que nadie tire la toalla Porque mi Cristo no falla Uuuu Uuuu En envidiolandia me llaman Wack En sudamerica soy un crack Yo no voy a alguien todavía Pero rapeando tengo un 6 pack Es que encima tienen barras Tienen lírica Loco 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 Diablo Bueno gente, ostia como me alegre haber escuchado esto Como me alegre haber reaccionado a esta mierda Que duro estado Bueno señores, espero que os haya gustado la reacción Si es así, dejar vuestro like, suscribiros Le pongo un 10 de 10 a ese tema De locos Y nada más señores Daros like en el vídeo, suscribiros Seguidme en Instagram Mi nombre es Edu, nos vemos en la próxima Peace